Bien, hola chicos, ¿cómo están? Antes de comenzar me gustaría informarles que ya se encuentra activa nuestra página web switchon.pe en la cual encontrarán todos nuestros cursos oficiales certificados por Autodesk. Allí pueden ver que están los cursos itemizados. Dentro de cada ítem encontrarán el brochure con el contenido completo del curso. Este brochure tendrá todos los módulos y temas a tratar durante el mismo. Además del brochure, también encontrarán beneficios, así como información relacionada a la certificación, así también como información del docente. Es decir, verán la historia de vida en breve resumen sobre la persona que les va a enseñar. Asimismo también les comento que todos los suscriptores de este canal cuentan automáticamente con un 15% de descuento en todos nuestros cursos, siempre y cuando durante el proceso de matrícula indiques el código promocional el cual se va a indicar en la descripción de este video. Sin más que agregar, vamos a comenzar. Bien, hola chivas, ¿cómo están? Aquí en un nuevo video o de hecho en la presentación de un nuevo curso de Metra2Beam. El nombre exactamente todavía no lo defino, quizá ya en el video lo verán con el nombre final. Bueno, ya saben que este curso es producto de una votación, ¿de acuerdo? Hubo una votación en la comunidad del canal y allí pues se escogió que el siguiente curso sería este. Muy bien, en primer lugar también algo que pues quiero comunicarles o de hecho creo que ya lo saben porque voy a poner una intro en este video y es que pues estamos no oficialmente ya, este sería nuestro primer curso en el canal ya Switch On como partner oficial de Autodesk. Autodesk, ¿no? Aquellos que siguen las redes ya sabrán que actualmente pues ya digamos ha evolucionado un poquito Switch On, ¿no? y pues también somos un centro de capacitaciones autorizado por Autodesk. En este caso, si bien es cierto, ¿no? Nosotros tenemos cursos como tal de paga y yo no voy a dejar de hacer contenido gratuito, chicos. El canal lo voy a seguir haciendo. Vamos a seguir teniendo cursos. Eso sí, pues quizá no tan seguido como antes porque, bueno, pues este es tiempo, ¿no? Lo que tengo que invertir. Pero bueno, ya saben que a mí me gusta dar clases y lo voy a seguir haciendo. Entonces, pues en el caso que les interese, ¿no? Nuevamente ver cursos certificados de Autodesk, ¿no? Que serían cursos en vivo. Pueden ir al enlace que está en la descripción del video o en el primer comentario. Aún no me decido dónde ponerlo, ¿ok? Muy bien, entonces una vez dicho esto, muchas gracias por el apoyo. Ahora sí, pues vamos a comenzar, ¿sí? Bien, entonces aquí tenemos el nombre oficial, ¿no? Así es como se va a llamar. Recuerden que es la magia de la edición. Bien, entonces, pues aquí tenemos, ¿no? Le doy la bienvenida, chicos, a este curso de metrado bien en edificaciones, ¿de acuerdo? En la cual nosotros aprenderemos, ¿no? No solamente usar una herramienta. Ya saben que siempre les digo que una herramienta la aprendo a cualquiera, ¿no? Sino que hay que hacerlo con criterio. En este caso aprenderemos la manera correcta, ¿no? O las alternativas que tenemos para poder hacer metrados bien en edificaciones, ¿ok? En este caso yo estudio en Perú. Yo me voy a ceñir a la norma técnica de metrados. Pero esta misma lógica lo pueden aplicar con la normativa que ustedes tengan. O si gustan, la NRM, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tal? Aquellos que no me conozcan, les doy la bienvenida a este curso nuevamente. ¿Quién les habla? Yo soy el arquitecto Jorge Gómez Ochoa. Soy especialista BIN. ¿Ok? Entonces, pues, bueno. Vamos a comenzar, ¿sí? Esta es la primera clase, que es, bueno, la introductoria, ¿no? Van a ver algunos requisitos que deberían tener, ¿de acuerdo? Si quieren llevar este curso. En primer lugar, los requisitos son tres, bastante básicos, ¿de acuerdo? En primer lugar, deben conocer obligatoriamente cómo hacer un modelo BIN. ¿Ok? Es indispensable. No van a poder llevar este curso si no saben usar Revit como tal. Si bien es cierto, mis cursos son desde cero, siempre son así, pero este no es un curso de modelo. Es un curso de metrados. Entonces, el requerimiento mínimo es que sepas usar Revit a nivel de modelo y de manera fluida, ¿ok? Porque aquí no vamos a ver herramientas de modelo como tal. Vamos a ir de frente a lo que sería metrados. Bueno, ya saben que en el canal hay videos relacionados a cómo se modelan Revit. Ahí lo pueden ver. Son más de 80 videos. Un poco más, mucho más todavía. Pero ahí lo pueden revisar. Y si no, también pues ya saben que pueden ir al link de abajo para investigar alguno de nuestros cursos en vivo. ¿Ok? El segundo requerimiento, de acuerdo, es que tengan conocimiento pleno en lectura de planos. ¿Ok? Cuando nosotros metramos, nos vamos a ceñir la mayoría de veces a las especificaciones técnicas o a planos de detalles de cada especialidad. Entonces, si nosotros queremos interpretar correctamente cómo metrar algo, pues, debemos saber leer el plano correctamente. Si bien es cierto, con un modelo BIM es mucho más fácil, porque al modelo BIM le podemos dar vueltas, ¿no? A veces hay información complementaria en una vista en específico que te dice qué debes tener en consideración que tal vez no se vea reflejado en un modelo. Entonces, es indispensable tener clarísimo la lectura de planos para todas las especialidades. Obviamente vamos a ir en orden, ¿no? Bueno, veremos primero metrados en la estructura, luego arquitectura y así. Pero, pues, lo ideal sería que en función al tema que te interese, pues, domines la lectura de planos. ¿Ok? Y luego también, como de manera básica, ¿sí? Conocimientos básicos en metrados. No hago referencia a metrados en Revit, ¿sí? Sino estrategias de metrados manuales. De igual manera, esta clase de introducción, hoy día voy a presentar un poquito las definiciones sobre qué es metrar, ¿no? Pero deberían saber al menos o tener criterios de cálculo geométrico, ¿no? Cómo calcular el volumen, cómo calcular el área, ¿no? Fórmulas para calcular ladrillos o etcétera, ¿no? Yo igual les voy a enseñar, pero sí les va a servir bastante si tienen al menos una base, ¿no? No es obligatorio, pero bueno, es un requerimiento que yo estoy considerando, ¿sí? Recuerden que esto no es un tutorial, ¿no? Es un curso como tal. Entonces, pues, también yo me voy a tomar mi tiempo hablando. Algunos a veces me comentan en los videos que arquitecto habla mucho. Pero bueno, es un curso, ¿no? O sea, no es un tutorial, chicos, ¿sí? Entonces, pues, yo lo hago a mi ritmo. Muy bien. Entonces, ya para comenzar, ¿no? El día, pues, de hoy nos centraremos como tal en la introducción que vendría a ser a qué son metrados, ¿no? Esto lo hice porque, de hecho, hay muchas personas cuando hicimos las votaciones que consultaron y dijeron qué son metrados. Porque no es la primera vez que votamos. Hay varias veces, ¿sí? Solo que el curso de MEP se extendió mucho. Entonces, algunos decían que son metrados, ¿no? O tal vez el término en otros países lo consideran diferente. Entonces, bien. Nosotros entendemos por metrados, ¿sí? Al proceso de medir. Al proceso de contar elementos. De cuantificar. Es decir, cuando nosotros queremos metrar una edificación, estamos hablando de contar absolutamente hasta el último clavo de qué es lo que se va a usar en nuestro proyecto. O sea, si voy a hacer, por ejemplo, este... Voy a instalar acabados en un proyecto. Bueno, ¿cuánto material entra, no? O sea, cuántos metros cuadrados de cerámico, cuántos metros cuadrados de pintura, cuántos metros cúbicos de concreto, cuántos mobiliarios hay, ¿no? Es contar, ¿de acuerdo? ¿Qué cuentas? Pues todo, ¿no? Puedes metrar elementos por longitud, área, volumen, recuento, o sea, por elemento. O también hay algunas que son partidas globales que no tienen manera de metrarse. Se metran como global. Entonces, en resumidas cuentas, cuando nosotros hablamos de metrar, estamos hablando directamente cuantificación de elementos, ¿no? Estos elementos se identifican con lo que se conoce como partida. ¿Ok? Listo. ¿Cuál es el fin, no? O sea, ya podemos contar los elementos, pero ¿cuál es el fin? Bueno, los objetivos que tiene el metrar un proyecto tiene que ver directamente con, puede hallar el costo, ¿no? Si yo voy a construir algo, necesito saber qué tanto voy a usar. Y si necesito saber qué tanto voy a usar, es porque voy a necesitar comprarlo. Y por ende, los metrados están directamente relacionados al costo, sea parcial o total del proyecto. ¿Ok? Entonces, pues, asimismo puedes determinar la cantidad de insumos, ¿no? A utilizar. Sea por el proyecto en total o sea por etapas, ¿no? Digamos día uno tanto, día dos tanto. Entonces, muchas veces nosotros metramos un proyecto completo y muchas veces lo metramos por partes, ¿no? Por sectores o por frentes de trabajo. De tal manera que si apelamos a cómo es que lo aplicamos en obra, ¿no? Vamos día a día metrando lo del día, ¿no? Y así, o a veces por semana o todo el proyecto. Todo va a depender mucho de los objetivos que tengamos con los metrados. Muy bien. En este caso, como les había comentado, bueno, yo estoy en Perú, ¿de acuerdo? Ya ustedes me conocen. Si no, pues, estoy en Perú. Aquí tenemos reglamentos. Sí, yo en este caso me voy a basar en la norma técnica de metrados. Si dice norma técnica, metrados para obras de edificación y habilitaciones urbanas. ¿Ok? Esto es lo que vamos a utilizar nosotros como línea base sobre cómo metrar partidas, qué nomenclaturas deben tener y la codificación BWS. ¿Ok? Ya también les explicaré luego qué es la estructura de desglose de trabajo. ¿Ok? No aquí, ya lo veremos más adelante. Entonces, esta es la norma que yo voy a usar. Si ustedes no están en Perú, bueno, igual pueden guiarse de esta norma si gustan. Porque la norma simplemente es la guía, ¿no? Que te va a decir cómo, digamos, codificar partidas. Y te va a dar la estructura de más o menos de cómo debe ser tu metrado o tu itemizado, ¿no? De hecho, lo que a ti te debería importar en este curso es cómo usar la herramienta y aplicar el criterio normativo. Así que si no tienes a la mano tu norma, puedes usar esta. No pasa nada. Y de igual manera, cuando ya tengas otra norma, lo adaptas, ¿no? El proceso es el mismo. Entonces, eso en cuanto a la información base, ¿no? Con esto ya sabemos, pues, prácticamente, pues, cómo se metra, para qué lo hacemos, con qué fin, y los criterios normativos que vamos a tener. Pero este curso tiene un término muy bonito. Y es que se llama metrados BIM en edificaciones. ¿Ok? Entonces, pues, ¿qué entendemos por metrados BIM, no? Bueno, nosotros cuando estamos desarrollando un modelo BIM, ¿ok? Sea el que sea, de la especialidad que sea, pues, tenemos una frase muy bonita, ¿no? Que, de hecho, yo digo bastante. No sé si será una frase común, pero yo lo digo cada rato. Y es que lo interesante que tiene un modelo BIM es que si está modelado es metrable. Es decir, cualquier cosa que existe en un modelo, así sean líneas, es fácil de metrar. Porque existe. Es decir, que cada vez que nosotros hacemos un modelo BIM, el software va a tener identificado cada componente que exista. Y si existe, podemos obtener esa información. ¿Ok? Entonces, una gran ventaja de trabajar con modelos BIM es que si el modelo se ha hecho de manera coherente, se ha hecho siguiendo el procedimiento constructivo, siguiendo los criterios de diseño, también se usaba la herramienta correctamente, podemos metrarlo sin ningún problema. ¿Ok? No obstante, por más que todo esto suene bonito, pues, hay consideraciones que nosotros debemos tener al momento de hacer un metrado. Así que, como bien dice aquí, ¿no? Si bien les he dicho que si está modelado, ¿no? Es metrable. Eso, pues, es correcto. O sea, eso es verdad. Hay que tener en cuenta la calidad del modelo a metrar, ¿no? Como les dije hace un momento, debemos hacer un modelo con criterio. ¿Ok? Entonces, pues, generalmente, nosotros, ya se van a dar cuenta ustedes, si alguna vez han hecho proyectos BIM, que van a encontrarse con modelos que puede que geométricamente se vean muy bien. ¿De acuerdo? Geométricamente se ven muy bien. Pero a nivel de información, pues, no hay nada. Está vacío. O sea, son informaciones básicas que tal vez no te sirven para metrar. ¿Ok? Entonces, dentro de este curso, yo me voy a encargar, al menos uno de los objetivos que tengo con ustedes, es que desarrollen este criterio. Y también sepan identificar un modelo que no tiene información de uno que sí lo tiene. ¿Ok? Esto está ligado bastante a conceptos de Lod y Loi, que también lo veremos, bueno, en siguientes clases, no el día de hoy. Pero tienen que saber que es una consideración importantísima para poder metrar un proyecto. ¿Ok? Entonces, una vez dicho esto, ¿no? Pues, nosotros vamos a identificar esto como errores más comunes que encontramos, ¿no? O al menos los que yo identifico, o he identificado en mi experiencia. Entonces, cuando nosotros hacemos un modelo BIM, pues, como bien dice allí, no nos vamos a enfocar únicamente en hacer un modelo volumétrico. ¿Ok? Es indispensable la información que le das, más allá de la apariencia. Inclusive, yo puedo decirte que cuando hacemos un modelo BIM, puede que geométricamente no se parezca en nada, pero tiene toda la información suficiente para metrarlo. Y con eso, basta. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, generalmente los errores más comunes, que son los que suelen, digamos, influenciar, o afectar el proceso de obtención de metrados, son los elementos, por ejemplo, mal modelados. Es decir, vamos a encontrar elementos desfasados, elementos traslapados, geometría superpuesta, ¿no? Elementos que faltan modelar, o que se realiza el modelo, pero no se ha seguido un criterio constructivo. El criterio constructivo es importantísimo, porque sin él, pues, si bien es cierto, a nivel volumétrico el proyecto se verá bien, la información no es fiable, ¿no? Debemos tener un criterio constructivo al momento de modelar. Y así, cuanto más cercano sea a la construcción nuestro modelo BIM, pues, más exacto será el metrado. ¿Ok? Luego también tenemos otro más común, que es la geometría, pues, poco detallada, ¿no? Es decir, tenemos información geométrica que no permite obtener su data, sobre todo en elementos que se modelan por metros cuadrados o por metros cúbicos, ¿no? Si fuera por cantidad, normal. Pero, pues, en el caso que requeramos volumen o área, sí es necesario que los elementos tengan la geometría, pues, final, ¿no? Y por el contrario, esto algunos no lo consideran un error. Yo sí lo considero un error, que es que una cosa es tener la geometría poco detallada y otra es tenerla muy detallada. Hay algunos elementos, como por ejemplo la puerta, ¿no? Que nosotros generalmente cuando metramos una puerta, metramos la puerta, digamos, por unidad, ¿no? Una puerta, puerta P1. Pero a veces a nivel de modelo esa puerta tiene tanto detalle geométrico que incluso se añaden elementos complementarios que puede que quizás, según la estrategia de metrados, no son necesarios. Como por ejemplo, añaden la cerradura, las bisagras. Algunos dirán, oye, pero está bien, ¿no? No, sí, pero no siempre tú metras por unidad las bisagras. Incluso algunos hasta moderan los tornillos. O sea, tú no metras eso. Realmente nosotros cuando metramos hacemos algo que se llama análisis de precio unitario, que también quizás se los comento más adelante. Porque este no es un curso de costos, no es de metrados, pero existen. Entonces hay muchas partidas o muchos elementos, mejor dicho, que existen, pero no necesariamente los metramos. Porque ya se están considerando dentro de un costo. Entonces son elementos que no se necesitan en el modelo. Pero muchas personas por querer calcar la realidad, hacen un modelo muy detallado. Y al final lo que tenemos que hacer es ocultar ciertos elementos o filtrarlos para ignorarlos. Cuando lo mejor es que desde un inicio no debieron estar modelados. Así que yo lo veo que tiene que ser un balance, ¿no? No tiene que ser la geometría ni poco detallada, ni mucha. Tiene que haber un equilibrio. Luego también tenemos lo que sería, por ejemplo, la falta de información, que sería este caso, ¿no? Tenemos un modelo sin data. Pero también a veces nos encontramos con modelos que tienen mucha información. información, que consideramos como quien dice información basura, ¿no? O sea, es información que no sirve para nada, que no se usa. ¿En qué casos identificamos ese tipo de cosas? Por ejemplo, en familias descargadas de internet. Cuando tú descargas familias de internet, no sé si se habrán dado cuenta que tenemos parámetros de marca, parámetros de quién lo hizo, el correo, su página web. Es información que no sirve en el modelo. Entonces es mejor limpiarla. Ya también veremos eso cómo se hace. También, bueno, eso va vinculado a los parámetros excesivos y sin coherencia, ¿no? Parámetros que están allí y no hacen nada, en verdad, ¿ok? Y también, pues, la falta de estandarización. En este curso yo también les voy a dar una clase, o un par de clases sobre cómo estandarizar el modelo BIM para que tenga calidad, ¿ok? Y se sigan ciertos lineamientos. Muy bien. Una vez dicho esto, ahora sí podemos pasar a lo que serían las herramientas, ¿no? Van a ser herramientas muy fáciles las que vamos a utilizar en este curso. Quizá alguna más, alguna menos. Ya lo iré plasmando, pero ahorita he puesto lo que se me ocurrió, lo que se me vino a la mente, ¿no? En primer lugar, vamos a trabajar con parámetros compartidos. Si bien es cierto, pues, puede que alguno de ustedes ya lo sepa manejar. De igual manera, lo vamos a ver desde cero, porque los parámetros compartidos son importantísimos, ¿ok? Entonces, pues, vamos a ver también parámetros compartidos desde cero y cómo se usan correctamente en el desarrollo de nuestro proyecto. Vamos a aprender también a usar, ¿sí? Lo que sería, pues, las tablas de metrados, el scale quantities, material takeoff, ¿de acuerdo? Entonces, pues, esto de aquí lo vamos a ver a detalle, no solamente como se ve en el curso de Revit, sino mucho más a profundidad en el uso de fórmulas, condicionales, ¿no? Este, configuración gráfica, membretado y todas esas cosas que dan la calidad, el estándar de presentación de un sustento de metrados, ¿no? Como debe ser, ¿de acuerdo? Y por último, los parámetros de codificación. Uno de ellos, bueno, en este caso, nosotros, o la metodología con la que yo les voy a enseñar, vamos a trabajar con el assembly code. Obviamente hay otros, como el keynote, por ejemplo, para el caso de elementos, o crear nuestros parámetros propios en materiales, sobre todo cuando tenemos elementos compuestos, ¿ok? Así que, bueno, esas vendrían a ser las herramientas que vamos a utilizar. Quizá luego ya con el tiempo, conforme cómo se vaya desarrollando la clase, añadiré algunas más, ¿no? Y ya les iré comentando con mucho más detalle, ¿ok? Así que, bueno, entonces, por mi parte sería todo por hoy. Esta ha sido la clase introductoria. Espero que les haya gustado, que ya han aprendido. De igual manera, ¿no? Si por allí tienen alguna acotación, les gustaría profundizar algún tema en específico, lo pueden dejar en los comentarios, ¿de acuerdo? Yo siempre leo todito en los comentarios que hay. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido. Ya nos estaremos viendo en los próximos videos. Soy Jorge Buenas Ochoa. Hasta la próxima.